Sí, nosotros la alegría de volver, de reencontrarnos, un grupo que creo que viene ya bastante conformado de los semestres anteriores y cuando inicia un torneo siempre se reinicia eso de buscar los objetivos, nos quedamos con ese gusto amargo de no haber podido acceder a la liguilla y seguramente de estos primeros días preparándonos bien para lo que se viene, que sin duda va a ser buscar, seguir ese crecimiento que ha tenido el pueblo en los últimos torneos y de una vez por todas poder llegar a la liguilla. Vamos a buscar esa continuidad que se dio en el cierre de torneo para ahora acceder a esos objetivos. Yo creo que es importante que mantenemos un cuerpo técnico, una estructura institucional que viene funcionando bien, un grupo de jugadores que ya nos conocemos bastante como grupo humano, que siempre lo destaco que es un muy lindo grupo y sumado que creo que prácticamente hemos podido mantener nuestra base, seguramente será cuestión de buscar potenciarnos con algún compañero que llegue y mejorar en nuestra producción para de esa manera así llegar a los objetivos. Sobre todo en ese sentido, ¿qué le hace falta crecer al equipo para potenciar o en qué área? Yo sigo insistiendo que es una analiza de los números en frío, estuvimos un gran crecimiento del último torneo en condición de visitante que nos costaba mucho, el torneo pasado sumamos muchísimo en condición de visitante y nuestro deber tiene que ser lograr una localidad más fuerte, que nuestro promedio de puntos como locales sea muy superior a lo que ha sido y yo creo que en ese combo seguramente la posibilidad de clasificar y cómo se logra eso, seguramente siendo muy contundentes, manejando la solidez defensiva que tuvimos en muy buena parte del torneo, prácticamente teniendo muchos partidos con el arco en cero, así que por ahí pienso que viene un poco la idea de este pueblo. Nico, prácticamente con esa oportunidad de mantener al equipo, ¿vendrá a perseguir el objetivo a corto plazo que se negó el torneo pasado a arrancar de buena forma? Porque finalmente esos puntos son los que a lo mejor hicieron falta al final. Sí, seguro, la idea tiene que ver con sumar de arranque, siempre es importante porque los puntos de las primeras fechas valen igual que los de las últimas y lo que te digo, nosotros hoy arrancamos en lo que en otros semestres era nuestra principal preocupación que era la cuestión del descenso, el equipo ha logrado a través de esa regularidad, creo que ascendente, alejarse un poco de esas posiciones más incómodas y sin duda que nuestro salto de calidad tiene que ver con llegar a la liguilla, esta vez estuvimos bien cerquita nuevamente, entonces uno queda como con esa sensación de que bueno, ojalá que este sea el semestre que sí se pueda dar porque creo que nosotros como grupo y la afición se lo merecen. Nico, ¿tú cómo estás? Hay muchos rumores sobre una posible partida tuya, ¿tienes ganas de seguir en el Puebla o estarías dispuesto a escuchar alguna oferta? Yo estoy muy contento acá, a mí siempre soy muy agradecido que Puebla me abrió la puerta de llegar a una liga que considero yo muy importante y que tenía muchas ganas de venir a disputarla y estoy muy feliz, yo tengo contrato todavía, porque a veces uno ve las especulaciones, los rumores, pero yo tengo contrato con Puebla vigente y después ya obviamente mis derechos deportivos son de la institución, entonces a veces, más allá de los deseos propios, tiene que ver también con realidades y momentos del club, seguramente Puebla no quisiera tener que negociar a ninguno de sus jugadores porque por algo nos ha contratado, pero bueno, mi cabeza te apuesta en continuar acá con Puebla, tranquilo, contento y buscando esos objetivos con los compañeros de llegar a esos puestos de privilegio. ¿Pero qué tanto afectaría el tema de que hay muchos rumores por también otros compañeros que otros equipos los buscan, como Tigres? Entendemos que a veces el tema del negocio es difícil, ¿por qué tanto afectaría desarmar un plantel que bien comentas viene haciendo bien más cosas? Sí, obviamente son las lógicas que maneja este deporte en su parte empresarial, y eso es una realidad, los equipos por momentos necesitan vender o comprar o lo que sea, pero yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una base, es muy raro que se vayan 8 jugadores de este plantel, entonces si alguno tiene la posibilidad de porque piensa mejorar y el club cree que es lo conveniente salir de esta institución, vendrá otro compañero a reemplazarlo y buscaremos, más allá del dolor por lo humano o por lo deportivo, de suplirlo de la mejor manera, y como digo siempre, la realidad es que los jugadores, los técnicos, los directivos pasan y lo que quedan son las instituciones que son lo importante. Y como decía Chilis, que el jugador necesita descansar la cabeza, y los que están pensando en una posible salida, pues no están teniendo ese tipo de descanso, hay que sentar ya, no rectificar quién se queda. No, yo creo que son procesos normales, a mí en otros momentos me ha tocado, mismo cuando estaba por llegar a Puebla, la negociación se dilató un poco, porque hay tiempos institucionales que son complejos, entonces como jugadores, lo que nos toca ahí, más allá de ese nerviosismo y esa ansiedad que te embargan en esos momentos, está en la cabeza tranquila, entrenar, porque vayas a donde vayas a jugar, tenés que estar bien entrenado, y esperar a que todo se dilucide en la mejor manera entre las instituciones, así que esperemos que todos estén tranquilos y que sea lo mejor para cada uno en su futuro. ¿Pico qué dice de la Liga MX que hoy en día aporta 26 de sus jugadores a Copa México?